También la Secretaría de Educación reveló que el gobierno federal no tiene proyectado aplicar a los docentes una nueva o segunda dosis de las vacunas anti-COVID en un futuro cercano. Esto lo reveló la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación, Sofía Leticia Morales, descartó que los docentes reciban una segunda dosis de la vacuna anti-COVID, aunque ya estén por superar los seis meses de efectividad. En entrevista, la funcionaria aseguró que no está en los planes del gobierno federal, incluir en las jornadas al personal académico, ya que la prioridad es inocular al resto de la población, sobre todo a los menores de 12 a 17 años. Y ahorita la prioridad del país es llegar a la inmunidad de rebaño, que significa que las pocas vacunas que tenemos se le va a dar prioridad de 12 a 18 años que no han sido vacunados para lograr esa inmunidad de rebaño. Se les va a dar en algún momento. En este momento la prioridad es inmunidad de rebaño porque está comprobado que todavía tenemos inmunidad, los que fuimos vacunados, y se va a continuar hasta el año entrante. Pero que estamos luchando porque haya otra segunda, claro. Además, defendió la eficacia de la dosis de la farmacéutica CanSino, que no está aprobada por los Estados Unidos, y quienes la tengan no podrán cruzar la frontera. Pero el que no la haya aceptado a Estados Unidos no quiere decir que no sea efectiva. La han aplicado en muchos otros países. Entonces eso, no nos es, digamos, cada país tiene sus propias normas. Fue durante los últimos días de abril y a principios de mayo, cuando el personal académico fue inoculado contra el COVID-19 en Nuevo León. Con imágenes de Antonio Reyes, Telediario Lourdes Soler.